¿De qué pensaste mujer? Aquí estoy de vuelta, para que lo goces y que me recuerdes por siempre, Julián Guilanes, en tu corazón. Desde muy lejos yo vengo, dame chichita huambrita, no te pongas celosa, solo fueron los sueños, no te pongas celosa, solo fueron los sueños. Gracias a los apoyos de medios de comunicación, la voz de Arutam, Radio Kiruba, la voz de Lanay. En vida amame, te muerto para que, en vida amame, te muerto para que. Tanto tiempo sin verte, no puedo huambrita, tanto tiempo sin verte, no puedo huambrita. Amame mujer, y no te pongas celosa, te lo dice. De día te pienso, de noche te sueño, tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco. De día te pienso, de día te pienso, de día te pienso, de noche te sueño, tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco. Tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco. Tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco. Tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco. Mañana yo me despido, no te pongas a llorar Si Dios me da la vida, yo volveré a verte Mañana yo me despido, no te pongas a llorar Mañana yo me despido, no te pongas a llorar Te lo dice, J-I, en su volumen, 5, solo 5 nomás De noche es de sueño, de día te pienso Tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco De noche es de sueño, de día te pienso Tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco Tanto tiempo sin verte, ya me despido, no te pongas a llorar Tanto tiempo sin verte, ya me tienes muy loco Tanto tiempo sin verte, ya me despido, ya me despido